Bueno, si hablo Martini, si hablo Aunque me da ganas de hacerlo con la K Pensé que voy a perder mucho tiempo escribiendo Pero si no lo haría con la K Para recuperar un poco más la voz Buenas a todos Acabamos de terminar el estreno Por cierto Martini Te he visto un poco tarde Pero luego te saludo No sé si estabas por allá Es que estabas programando el director Y preparando las cosas Por cierto, no me he mudado todavía Me fui a mi desván Que tengo ahí la parte de Halloween Y no he hecho la mudanza otra vez a la casa Estoy viendo a ver si cambio de casa A ver si cambiamos un poco el escenario Y bueno, ya lo iremos viendo Buenas queridas Perlas No sé si es querido o querida Porque como sois dos Buenas Perlas O Perlas ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tal Gales Buenas querido Martini Buenas querido Dani Pero realmente todavía que estoy afónico Estos días he estado descansando un poco la voz Pero bueno, estás grabando Que ya tenéis contenido un poco de preparatorio De la preparación que estamos haciendo para Farming 525 Ayer hicimos un estreno Y hemos hecho otro Mañana seguiremos el repaso A la saga de Farming Con el 17 Y en directo haremos el 13 Vamos uno por detrás en directo Sabes, para no hacer este tema de spoiler O tener un poco ahí de De espacio o tiempo Soy querido Mi mujer Es fusiladora del verso Ah, vale, vale, vale Yo quería que usáis los dos del mismo perfil Pues buenas querido La K Oye, está de vacaciones Oye, sigue sin funcionar No, ya va, ¿no? Ya creo que va O sigue sin ir Es que no sé qué le pasa hoy a la K De verdad, ¿eh? Un momento, ¿eh? Que lo voy a mirar Eh... A ver Ah, hola No es A mí sí me va Dice Hola Dani, pasa de ti la K La secretaria pasa de ti Eso sí, me han puesto un secretario, ¿eh? Yo quiero a mi secretaria A mí el secretario este no me gusta La secretaria yo tengo a Dani Eh... Bueno, chavales, pues Hoy vamos a seguir un poco Ayer hice un capítulo Básicamente Se ha escuchado muy bajito la K Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa hasta acá? ¿Qué le pasa? Dani, te se ha puesto voz de hombre Me cago en la leche Eh... Zagales No sé, ya lo miraré a ver Pero... Pero... Sí, me resulta extraño hablar Escuchar esa voz, ¿eh? Me han cambiado mi secretaria Bueno, Zagales Pues buenas a la gente de Kik De Twitch Buenas a todos y a todas Bienvenidos y bienvenida Y hemos estado haciendo Os pongo un poco el contexto Hemos estado haciendo estos días Eh... Hemos estado repasando En YouTube Ya que no podía hablar mucho Y he hecho vídeos Más o menos cortos De media hora Para no joderme mucho más la voz Aunque la voy a tener todavía jodida Porque ahora estoy hablando Y no debería estar hablando todavía Pero bueno, no es nada grave Simplemente Oye, espero estar bien Para cuando salga el Farming Se muere el 25 Esa es mi prioridad Pero... El tema es que hemos estado haciendo Vídeos bastante interesantes Aunque bueno Algunos serán mejores Para mí Para algunos peores Porque yo no soy Un profesional de agricultura Ni... De un poco de Farming, ¿no? Pues yo empecé tarde Yo empecé en el 15 Entonces pues Pues seguramente Podría haber hecho mejor Esos vídeos, ¿no? Seguramente Si lo hubiera hecho Diedras Pues me han quedado Unos vídeos Mil veces mejor Pero bueno Yo doy mi interpretación En los vídeos En la... También de mi Mi punto de vista Con mi... Mi... Mi fórmula más casual O menos casual Ya como cada uno Se lo tome Pero bueno La cuestión es que Sí que cariño ahí Un poco Sí que es verdad Que tampoco me he liado mucho Porque no puedo hablar Y no... Y no puedo Tampoco Igual que yo Martín Aunque yo empecé En el 13 Donde sea Por empezar También con donde sea Y bueno La cuestión es que Que bueno Hay cariño Porque es una saga Que le tengo mucho cariño Y... Y bueno Mejor o peor Pues los vídeos Pues lo estoy haciendo Con cariño Y no para tener visitas Ni... Bueno, visitas también cuentan No nos vamos a engañar No vamos a ser aquí ahora Pues eso Que al final Estoy descubriendo mucho Las evoluciones de farming O las de evoluciones No, evoluciones No vamos a ser malos Con el tema gráfico Porque tocar un farming Que yo nunca había tocado Como el 2000 El 2011 O ya si no vamos a Dime los choques Que no lo consigo encontrar Para comprarlo Pues... Pues ya ni hablamos Pero bueno Me está gustando mucho Hacer esa serie Os recomiendo Que paséis a verla Por YouTube Hoy hemos tenido El estreno De... Del segundo capítulo Que ha sido Sobre farming 2013 Y... Mañana pues Vamos a estar con el 15 Que fue el farming Con el que yo empecé Ehm... Lo descubrí en el 13 Gracias a los vídeos de S.A. Pero ya me pillé el 15 Fue donde yo empecé a jugar De hecho En mi canal Tenéis vídeos Que jugábamos En multijugador Con D.S.A. Manolain Ehm... Y mucha más gente Regentos también He hecho el mapa Era de Regentos Bueno Está vale Vamos para el farming Me voy a poner Porque sé que en este lado Está la PDA Me voy a poner Me voy a cambiar de lado A ver un momento A... Ahí Así Voy a poner aquí No sé si aquí Esto lo haré Pero bueno Si solo lo voy cambiando Ehm... A ver si lo veo Por cierto En Key No está La categoría De Farming Simulator 11 Así que Si queda está La del 13 Así que Tengo que poner El 22 Ehm... Pasa Pero suele pasar Eso mucho con Key Que no Las categorías No Hay muchas categorías Que de cosas Que no son muy típicas Que no Que no están Y es una putada Porque al final Pues tengo que poner Un contenido Que no Que no es Que no es Que estoy haciendo Y no tiene Un apartado De otro juego O algo así Como una categoría De otro juego Que para poner Como que estoy jugando A otro juego Que no está puesto De hecho El 11 Y el 13 Yo notaba un montón En cambio gráficamente Había una evolución Muy grande Incluso más De la que esperaba Porque la verdad Es que yo Cuando jugaba ayer Al 11 Creía que se parecía Mucho al 13 Si que se parecen Muchos en menú Y muchas cosas Pero Gráficamente No se parecen Nada Bueno Ahora vamos Al 11 Ehm... Farming Simulator 2011 Bueno Voy a jugar Sin mods Voy a continuar De hecho La partida Que estuvimos Haciendo En directo En Digo En video En youtube Y vamos A seguir Un poquillo A ver Que Que descubrimos Porque Me quedé Muy corto Muy poco tiempo Para grabar Y Con el Conocimiento Que tenía Del juego Voy a quitar La música Ah si Eso la pongo Otra vez Pero Un momento Voy a quitarla Con el Conocimiento Que yo tengo Sobre el juego Porque no Lo conocía Este Farming La música Esta me gusta Mucho De nada Al menos Una cosa Negativa Ya lo dije En el video Ayer Es que Para empezar No estaba En español Tampoco Digamos Que es un juego El tercero De la saga Porque estaba El 2008 El 2009 Y este El tercero Que es el 2011 El 2008 Y el 2011 Buenas tardes Como estamos El 2008 Y el 2009 Se llevaron Menos de un año Entre ellos Así que No sé Si hubo Mucha evolución Pero me extraña Que hubiese Mucha evolución No he podido Jugarlos Porque no Lo he encontrado Seguramente Estarán piratas Pero a mi Piratas No me gustaba Poner las cosas Que luego Vienen virus Y todas esas cosas Pero si alguna vez Les encuentro Me gustaría Pillarlos La verdad Si hoy vamos A hacer un Un retro directo De Farming Vamos al Farming Simuleto 2011 A ver que Estuvimos haciendo ya Vídeos Youtube Los tenéis Y analizando un poco Bueno más que analizando Reaccionando un poco Al juego ¿No? Porque Volver a Farming A viejo Farming Y más este Que yo no lo había jugado Por ejemplo El 2013 Que si lo había jugado Pues te hace apreciar Cosillas Que antes No las apreciaba Bueno Vamos al modo carrera Aquí tengo mi partida Guardada He puesto dinero Porque esto Como no va a ser una serie He puesto dinero Para comprar maquinaria Y usar A ver Me gustaría abrir La multijugador Pero No funciona No funciona El multijugador Sé que ya no hay servidores O algo En el 2013 Si lo estuvimos jugando En el 2020 En multijugador Así que si Funcionase Que mañana vamos a ver El de 2013 Lo voy a abrir Multijugador ¿Has probado El de la hormiga? No ¿Cómo se llama ese juego? Hay una web Para detectar Los virus De los Amigos No sé Ahora mismo Ahora mismo No la conozco Bueno Vamos a Darle a Sidegame 1 Está Pues no lo he visto Daniel Luego miraré a ver No lo conozco Esta la demo Pues luego lo miraré a ver A ver qué tal está ¿Me dieron? No me sale No me sale No me sale la tos Se quedan ya las puertas Está dale Es que el tweet De hecho cuanto más hable Más me va a dar la tolo ¿Sabes? Hasta que no me recupere Y hablando Y haciendo directos Todos los días Va a ser complicado Una cosa que quiero ver Que no me deja Supongo que es porque Está esto Pues de que dice Que se ha quedado Pues de que voy a Esperar a que le responda O si no lo pongo otra vez Se ha quedado Creo que congelada La imagen Un momento Que mientras voy a ver Creo que lo he puteado Un poco Y por eso se ha quedado Voy a cerrarlo Y voy a abrirlo de nuevo Se ha quedado Gilipollas Vale Este juego me costó 4 euros Que lo compré Prácticamente Para hacer el vídeo Se llama ya en el juego Pero luego le echar un vistazo Ya en el día Empires El periodo De las hormigas Empires Of Punch Vale Bueno Tiene misiones Que en especie Para los tutoriales Que siempre llevaba Farming Antiguamente Ya no lo lleva En el 22 Creo que lo quitaron Por primera vez Eh Luego pues tenemos Por aquí Eso Las partidas Vamos a las 6.1 Start A ver si No voy a tocar Hasta que no Hasta que no cargue Start Ahora si O está de noche Oye No se si este juego Tiene para pasar el tiempo Yo no lo he encontrado Porque yo le doy A los números De toda la vida Y no lo he encontrado Así que No lo se No se si alguien Habrá aquí Que conozca el juego Pero yo le doy Eso si puedo silbar Pero no consigo Adelantar el tiempo No se si es que Este Farming No lo tenía O no se Si alguien lo sabe Pues que lo diga Que estaría bien Y luego Estábamos el otro día Con el arado Pero estamos Con un arado Muy pequeño Estoy yendo hacia la tienda Andando Pero no hace falta Ir andando Pero yo estoy yendo Andando Porque quiero Eh Voy a pillar Un arado Grande Un arado En condiciones Y vamos a pasar El arado Por el terreno Que dejé Arando A ver Aquí está Esta la tienda Para que no la haya visto Tenemos los tractores Las cosechadoras Que tenemos La La Teus Y las Crones Y luego Y los productos De Lizard Que son La marca blanca De Farming La marca inventada Lo que no sé Por qué Con este Con este Recogedor El recogedor De forraje No me recoge La paja No tengo ni idea Eh Vamos a ver Aquí están Los cultivadores Las sembradoras La pronto Para mí Es una de las mejores Sembradoras Que hay Vale Y los arados ¿Dónde están los arados? Aquí las vertederas Eh Vamos a comprar Esto Y por una buena vertedera Pues hace falta Un buen tractor Que los tengo Los tengo Pero el tema Es que Me gustaría Comprar uno Diferente Pero es que Esto va a requerir Este lo tengo aquí Lo podría usar Para la vertedera La verdad A ver Lo podría usar Para la vertedera Pues creo que Tiene la misma Fuerza No se le puede quitar La cargadora Eso va ahí Va ahí No se puede quitar Pero evidentemente Eso es por una limitación No del tractor Sino Del farming Que se ve que en estos momentos Pues todavía no tenían Ese sistema De poder quitar La cargadora Vamos Me parece Creo Vamos Los kilómetros Pues están en millas La velocidad Y vamos a ver Si este tractor Porque yo creo Que este La iluminación Pues es lo que es Lógicamente Ha mejorado mucho En el farming Vamos a darle a las luces Y sobre todo Me gustaría saber Donde estoy yendo 9 Ahí no me salen Los tractores Ahí está La 2db En el momento De noche La idea Frontier Está chulo Oye Pues le echaron También le echaron Vistas A ver De manera Hay muy Sobre Supersatura De juego Voy Supersatura De juego Voy a quitar De ahí El tractor Bueno Voy a hacerlo En tabulador Aquí los aperos Se enganchan Cada vez Que desconecta Porque yo Este apero Lo dejé conectado Esto lo vamos a dejar Por aquí Ya que las luces Por la materia Es que están Encendiendo Cada vez Que nos montemos Una máquina Porque No te dejas Dejar el tractor Arrancado Y yo tengo Y yo tengo Para aburrir Sí Yo voy a Voy Pues saturar El juego Porque es que De hecho Últimamente No me estoy Comprando Tanto Como compraba Antes Porque Llega un momento No puedes No puedes No puedes jugar Los todos A ver Para bajar Eh Primero eso La vez No la vez Para girar El Oye La posición Correcta En esta posición Es que La pertenea Siempre me pasa Igual Creo que Sería en esta Posición ¿No? O sería La otra Esto es que Le daré Un poco Fuera Del terreno Creo que Estaba En el terreno Todavía Tenemos que Ir A la velocidad Del 1 Tiene como Varios Varias Velocidades Va a ser Interesante Ver Mañana En el 13 Va a ser Interesante Ver La textura Que hace Al arar Porque Yo creo Hay mucha Diferencia No recuerdo Ya Pero Hay mucha Diferencia Pero aquí Como podéis Ver Solo se levanta Un polvillo Y luego Por arte De magia Pues cambia Un poco El color Bueno Cambia bastante El color El color Cambia bastante Vamos a ver Si Nos centramos En un terreno Va a ser El tema Es que Si no adelantamos El tiempo Esto puede Pasar Una eternidad ¿No? O sea Va a ser Un poco Frustrante Esto Yo creo Que habrá Un mod Si no está De manera Oficial Habrá Un mod Que te Haga pasar El tiempo Pero es que Me resulta Muy extraño Que no te gana Para pasar El tiempo A ver A ver Si entra Alguien En el chat Que conozca El juego Que lo había jugado Me lo pueda decir Pero me parece Super frustrante Que No puede adelantar El tiempo Creo que era Al revés Tenemos que poner La rueda Está aquí De al revés Es así Tenemos que poner La rueda Está por fuera Ahí Lo veis Y ahora Bajamos Y la vertedera Pues se come Parte del terreno Me pido afuera Pero ahí La rueda La rueda Izquierda Se tiene que quedar Por fuera Esa medida Sigue de recuerdo No dice nada La asignación De que la he mirado Y no he visto Nada Es que también Como está en inglés A lo mejor Me lo he saltado De todas maneras Y eso lo miramos Lo que más Es que hay que salir Para afuera Para verlo No te deja verlo aquí Pero está viéndolo Y no Es que el único menú Que aquí Es este No te No te Sale más Nada No puedes Tocar nada Y luego Está la Tablet Aquí no Se puede Hacer Nada Nada Más Que Información Vale Y luego el tema Aquí hay que hacer Cabecera Porque si no te vas A cargar todo el terreno Por fuera Vamos a hacer la cabecera Esto es como si hubiera Todo el rato El editor de terreno Puesto Básicamente Vamos a hacerle un par de líneas Para no estar cargándonos El terreno De hierba Que va por fuera Vale Aquí no hemos cargado Un poco por este lado Pero bueno Tampoco mucho Vamos a hacerle un par de líneas Vamos a hacerle un par de líneas Así que ahora vamos a mirar Pero yo creo que no Yo creo que aquí No había colacionables El tiempo sí que es verdad Que pasa muy rápido Pero Bueno muy rápido Un poco muy rápido Pero va bastante rápido Pero Escucha que es que no tenga Que no tenga algo a pasar El tiempo Me parecería un poco Cagada Bueno vamos hacia el otro lado Y yo hago la cabecera En el otro lado Si a nosotros Vamos a ir preparándola Preparándola La sembradora Aquí no había cal Por lo que recuerdo Creo que la cala pusieron El 17 puede ser Ahora voy a beber agua Yo es que aquí no sé decirte Dani no te gusta tu voz De la caja Ya no la usa En goberna Creo que había mods Para eso Pero es que no estoy seguro No sé Si estuviera aquí 10 A lo mejor Si lo sabe Aunque 10 Si que jugó bastante Este Ay Se me ha olvidado El modelo del 1 Pero vaya diferencia Como ha funcionado En estos aspectos El tema del terreno De la deformación Aquí es que no se ve ni surco El 13 se lleva en surco Ya ¡Hombre! Mi amigo El Shardy Mira como estoy afónico Vamos ¿Cómo estamos? Shardy Lo echo un poco de menos De que no estoy en el grupo Pero muy poco Porque Me imaginaría Que con las elecciones Americanas Elecciones norteamericanas Tendrías que daban por culo Estamos jugando Al farming de hace De hace 20 años Shardy O sea que si El de ahora ya A ti te hace Te da repelú Imagínate este Estamos haciendo un repaso Muchas gracias William Y muchas gracias A mi amigo Shardy Madre mía Que me salgo Los dineros Ya me de centro Hombre Señor William Eso está bien Pues Dios Ni siquiera habla En el chat Puede usar La cierre exclamación Y te lee La secretaria Muchas gracias Shardy Un besazo Mira te voy a poner Aquí un meme Un meme De la leche Un meme Que te va a gustar Mira Escena Meme Vamos a salir Y a William Aquí A ver No está Ahí está Me dio un poco Al retro Porque la semana Que viene El martes Sale El El farming 25 Estamos a dar un repaso Este es de 2011 Este es de 2011 Este es de 2011 Este es de 2011 Que grande Es lo que tiene Tener al final Este indic Me deseo la pena Y ahí este Y este Y este Y este Que gusto Ese gacho de día Vale Me voy a dejar Que al trabajador Ahora que hemos hecho Las cabeceras Esto es solo Una que es la Pero yo creo Que sobra Haber trabajador Como Cómo se le da El arán La H Ahí está Mira cómo trabajan Los trabajadores Ahora siento Lo que es El Paco Roy Con los de Mercadona Lo contento y feliz Que está ganando billetes A costa de no hacer nada Mira Así está La jurisdicción De surtidor A ver Esto sí que no Esto sí que aquí Siento una impotencia Grandísima Porque es que no sé No sé aquí Por qué no recoge La paja esta Este carro Es para recoger La paja Pero no la recoge Algo O estoy haciendo algo mal O algo Se me ha bugueado Porque yo no me entiendo Y luego Cuando me viene Un sueno El más Que no lo digo Por ti Lógicamente Le pongo esto Eso que dicen Que hoy sacan Sí A ver Hoy sacan La demo Cuando debería de salir El juego Hace Hace 5 o 6 meses Me he visto Toda la historia De hecho Hay un vídeo Que está bastante bien A ver si te lo mando Que te repasa Todo lo que ha pasado Con el farm A ver No lo coge ¿Por qué no lo coge? Aquí pasa algo raro No lo coge Da igual La velocidad Que vaya Que no lo recoge Que no lo recoge Es que Si os dais cuenta Aquí tampoco veo Nada para que entre El forraje Lo veis Que normalmente va a ir El recogedor No sé No sé Qué le pasa a esto Pero bueno Me gustaría saberlo Si alguien lo sabe Me ha estimado Me ha vendido Algo de Aliexpress Que es la imitación De algo Que no hace algo ¿Entendéis lo que digo? Lo que voy a hacer Es ver si hay otro modelo Pero creo que no Creo que nada más Que está este Así que estamos jodidos Voy a ver si hay otro modelo En la tienda A ver si Esto es para el Ciércol No hay más Es que hay más que ese Y no sé por qué No va Pero el único ese Que me han timado Tenemos la opción De empacar Vamos a empacar Vamos a despacar Y así las vemos Para las redondas Las cuadras Vamos a coger las cuadras Vale No sé si se ha podido poner Porque no sé Si me ha dicho algo Que no hay espacio Me voy a llevar esto para allá Vamos a ver por aquí Si se puede ir Y esto de aquí ¿Qué es? ¡Eh! Un teleférico No me jodas Se puede montar Que me hace un viaje Madre mía ¡Qué guapo! Eso se ha perdido En el farming ¿Eh? Eso se ha perdido En el farming No lo podemos permitir Hay que manifestarnos Queremos teleférico En el farming Ya para poder Movernos a punto Mira La zona más alta Del farming Mira qué guapo Oye No sabía que estaba esto ¿Eh? El puto teleférico Macho Vale Me ha molado Que nos gane Sin el viaje Un poco Que se hagan unos segundillos ¿Sabes? Para Para ver un poco La animación Y tal Pero bueno Si me monto yo aquí ¡Eh! No Me he montado Un momento Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡No! 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 Uf Que le voy a matar Vale No pasa nada Vale Cogemos otra vez Bueno Agarramos otra vez Porque lo de acoger Ya sé que los latinos Muy mal interpretan Eh Y vamos otra vez A A esto ¡Ay! No sé Si por aquí Podremos ir La cuestión Es que me gustaría Coger el teleférico Con mi tractor Y ponerme arriba Y poder llegar A otro punto ¿Sabes? Ya, ya, ya Es que Esto de 2000 De 2010 Este juego Que sea El chat Farmix Muitor 11 2011 El juego En realidad Es de 2010 Mira pues Este camino Es más corto ¿Eh? Me he como Mira la física Mañana toca El 2013 Que lo hemos hecho Hoy en YouTube Pero mañana Lo hacemos aquí En Twitter En directo El 13 Ya va a una diferencia ¿Eh? El 13 Una diferencia Muy grande El tema gráfico Y evolución Aunque son dos años Nada más De diferencia A los que hubo Pero eso no estamos Entonces Es que El juego Cogió presupuesto Mira, mira Fíjate La física Es que Cogió un bordillo Aquí Mira, mira Necesito un contrapeso También O algo ¿Eh? Voy a coger El contrapeso Voy a enganchar El contrapeso A ver si A ver los contrapesos A ver si está El del bidón A ver si está El contrapeso Del bidón Creo que no hay Contrapeso Así que Mira, el del bidón De España Este es El contrapeso Que utiliza El Santiago Abascal Con su tractor Que no sé Si he visto El vídeo Ese tractor Pues este contrapeso Lo hizo él Con sus propias manos Ahí está Buenas PPM ¿Cómo estamos? ¿Usted lo ha llegado A jugar PPM ¿O qué? ¿Tú que eres Un brazo Del farming? Aún recuerdo No ha jugado No ha jugado No ha jugado Este en su momento ¿Eh? Yo no lo jugué En su momento Lo estoy jugando Lo compré De hecho Para hacer el vídeo Que hice ayer Yo empecé Con el Con el Quince Aunque luego Luego sí que toqué El trece El trece Me gusta mucho El trece Me gustó muchísimo Pero Este sí que es verdad Que Se hace un poco más duro Por el tema De que De que no se puede adelantar El tiempo No sé cómo se adelanta El tiempo Ni cómo Ni se puede No lo sé Cómo se hace Ni puedo recoger La La Vaya vuelta Que he dado Yo creo que era mejor El otro sitio Para ahí Ni hemos podido recoger El forraje Con el carro No sé por qué Yo he comprado Oye Y en 2008 ¿Dónde lo has comprado? DPM Porque yo no lo he encontrado 2008 ni 2009 ¿Dónde lo has encontrado? Porque yo me gustaría Que no lo he comentado Mira el ruido que hace ¿Eh? Esto sí lo recoge Lo que no sé Porque el carro No lo recoge Vamos a ponerlo A la velocidad 1 Creo que es el 1 A ver el 2 El 2 mejor Muy rápido No, no El 2 va bien Vale Hay que parar O no No, creo que lo expulsa Automáticamente ¿No? Sí De momento Todavía no lo ha expulsado Está saliendo por ahí Es como cuando va a cagar ¿No? Que todavía no empiezas A asomar las tortugillas Porque todavía hay que Empujar un poco más Ahí vamos Pero no recuerdo Me valdría para así Para tener la estantería Pero yo para eso No lo quiero Yo lo quiero Para jugarlo Y hacer vídeo Son pequeñitas Estas pacas No sé Si se puede cambiar Pero yo creo que no Son tamaños únicos Vamos a poner ahora La cosechadora A trabajar Que está preparada Debería tener Dos cosechadoras Aquí ¿No? Ah, no Están las dos Ahí Espera un momento Voy a poner La amarilla No la voy a poner Porque ya Para lo que queda Que termine la verde Eh Vamos a ver si De hecho Lo que voy a hacer Es con la amarilla Oye Este lo has jugado Aparte El negro Lo has jugado Espérate Que esto Para ponerlo en marcha Es Es la La B No La B Es para sacar Esto Es la J Es la J Es que me gustaría Saber si este juego Tiene para adelantar El tiempo Y todas esas cosas Porque es que no lo consiguió Saber como es Yo creo que no tiene Porque no he visto nada Eso que ha sido Madre mía Es Martini Se la ha ido a la cabeza Bueno Martini Muchas gracias Martini Un besazo ahí No tengo puesto lo de la K Pero ahora te daré Los dos cofres Todos los que os ha tocado Una suscripción Enhorabuena Y ya sabéis que podéis Podéis reclamar Los cofres En la página de Dixper Pero no lo voy a poner Dixper Porque no quiero que No sea que estos juegos Son un poco viejos Y que no soy conflicto Pero bueno Luego te lo doy Martini Te lo prometo Prometido Muchas gracias Martini Un besazo Y muchas gracias Por estas 5 subs De regalo Y enhorabuena A todos los que Os han tocado La El regalo de Martini Este mes se come Como se dice por ahí ¿No? A ver Vamos a recoger Lo que nos queda aquí Y ahora seguimos Con las pacas Joder En su vida Siempre tengo que darle La J ¿Han cambiado eso aquí? Esto en el 2 Tiene como varias velocidades De crucero El farming O sea en el 1 Es una velocidad En el 2 En el 3 En el 3 En el 3 Tienes que buscarlo Ah vale Vale Pues lo buscaré Porque lo quiero tener No ya por hacer los videos ahora Sino porque me gustaría tenerlos todos Claro La putada es que no será Sting Esa es la putada Pero bueno Creo que está No es problema Si más o menos Para afinar Tocando 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 Si al final Más o menos maneja La Me piro hermoso Me voy a gimnasio Un rato Venga Sardi Que vaya bien Esos Esos musculitos Que el tinde vaya echando humo Como dice nuestro amigo Para eso están Están para eso Ramón Vamos a dar al 2 Chao Sardi Muchas gracias también por la super Me alegro más de verte Más aún todavía Eh Eh José Gareth Lo está hablando Lo está hablando Con Dien Y también lo está hablando En el video anterior Es que También lo he hecho También lo he hecho Pero lo voy a hacer Que voy a Voy a renunciar Al panel de día Lo voy a quitar Pues he estado No ya Porque no me anda el juego Porque Bueno Eso me lo esperaba Porque de manera anticipada Que yo no quiero que me den el juego Yo lo que me quiero Es que me dejen usarlo Yo lo tengo comprado Pero Le dije al Kermipal Que estuve hablando con él Por email Es el que lleva El tema de los De los influencers Las relaciones públicas Y todo eso Le dije que Que si me podían facilitar Un Un acceso Mediante código o algo Para que mi Parmin se pueda jugar antes Que eso es posible Eso lo hago yo con el euro ¿No? Cuando me dan Me dan La key Hay que activarle luego la beta Hay que activarle la beta Para que te dejen Usarlo Y eso se mete un código En la parte de beta De 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 Steam El tema es que me dijo Oye que tengo que decir Que el trato siempre ha sido bueno Y son muy correctos Y no quiero tirarle mierda A guías ¿No? Porque por lo menos El trato de ellos ha sido bueno Le tiro mierda a sus políticas Eso sí Pero el trato con ellos Siempre ha sido bueno El tema es que Pues me dijeron Ah es que puedo entender Que a mi no me lo den Eso no es lo que critico yo El tema es que no lo da a nadie De la comunidad española Lo van a tener Dos o tres personas Y luego lo van a dar Los influencers Estos grandísimos de turnos Que nunca han jugado Un farming Y cuando hacen farming Lo hacen para reírse de él Luego le darán los códigos Que bueno Le interesa Porque al final Aunque sea para reírse Al final son visualizaciones ¿No? Del juego Pero el tema es que Que bueno Y yo creo que me coqué En su momento Porque yo en su momento Creía que me estaba metiendo Cuando me metía Lo de los partners El programa de partners De A ver un momento Que sea que obtuvo O donde era sacar El tubo El programa de partners Yo creía que era un programa De influencia O de O de creadores De contenido Mejor dicho Donde Te daban Las keys De los juegos Donde Daban promociones Te entraba Y como Como que eres Creador de contenido oficial Pero no He descubierto Con el tiempo Que bueno Ya hace tiempo Que lo descubrí Es que lo que ellos Ellos no quieren Son Son eso Ellos lo que quieren Es un programa De De vendedores Como el que tiene Como el que tiene Busca trabajo Y le dan trabajo De círculo de lectores De ir vendiendo Casa por casa Libro Y este no me cabía aquí O era el amarillo La que cabía No Era este Pero no me cabe Un momento Y ellos Ellos tienen unas políticas Que a mi no me gustan Por ejemplo Yo no soy vendedor Ni me dedico a vender Aunque seguramente Habré vendido muchos farming Porque llevo desde Pero lo hago de manera Voluntaria Pues si al final Juego un juego Y hay gente que entra Y lo ve Y le gusta Pues mucha gente La habrá comprado Pero no soy Una tienda Que se dedica A vender farming Ni se dedica A vender videojuegos Yo soy un creador Yo hago contenido Sobre un juego Sobre varios juegos En este caso Porque yo no Solo hago farming O sea Ya también hablo Un poco por los compañeros ¿No? Porque si hay compañeros Que Que si se dedican A hacer contenido De farming La cuestión es que Para Que a mi me doy una case Decía el señor Kerminbar Que necesito ser Partner bronce Partner bronce Como lo explicó Ahí también En el mail El sonido Es igual Fuera que dentro Un partner bronce Es que vende Un mínimo De En los últimos 18 meses De 18 meses Tiene que haber vendido Un mínimo De Haber generado Con su código Un mínimo De 1500 euros Que haya un plata Un plata O O un oro O un platino Si es que lo hay Que no sé exactamente Cómo irá la nomenclatura esa O ya ni me imagino Lo que tendrá que vender Y las prioridades Que le darán Pues la cuestión es que A mí me parece una barbaridad Y luego Si yo he vendido Por ejemplo 1000 euros En el farming Bueno es que yo no he vendido nada Ya os digo que yo siempre me he negado A decirle a la gente Que compre Donde tiene que comprar el juego Lo compre donde quiere Y donde le sale más barato Y donde lo tenga más cómodo Yo por ejemplo No lo compro fuera de Steam Porque a mí me gusta tenerlo en Steam Y eso es otra cosa Lo tiene que comprar mediante web El tema es que Que bueno Yo lo acepto Y eso Al final son sus políticas Yo creo que el que me he equivocado He sido yo Porque he entrado En En una cosa Que no es lo que yo me creía Yo creía que era un Un programa de De creadores de contenido Y no es un programa De creadores de contenido Es un programa de Vendedores De farming Programa de socios Ahora entiendo lo de socios Que tienes que Es como el que abre un matones Que le exige unas ventas mínimas Pero bueno Que yo no quería abrir un matones Yo quería Yo quería Crear contenido sobre el matones Entiendo lo que digo Un ejemplo Pero creo que son muy pocos Los que compran en el juego Mediante la pagina Ya Pues eso es otra cosa Que por eso Aquí en España En creadores Bueno aquí en España En creadores De habla hispana Creadores de contenido Habla hispana Solo lo va a tener El código anticipado Solo lo va a tener Ninja Y poco más Porque Ninja Pues se mata A hacer farming Es muy bueno Así que es verdad Que yo Ahora mismo no se me ocurre Un creador de contenido de farming Mejor que Ninja Para deciros Pero claro Solo lo va a tener Al final Yo creo que aquí Ellos pierden Más que ganan También Bajo mi punto de vista Yo estoy hablando ya Como al bajo el mío Y no digo que tenga que ser así Pero yo que pierden Más que ganan Porque al final Van a perder Van a perderse La campaña de Aliase En el que nadie va a hacer Que es cuando la gente Reserva los juegos Nadie va a hacer Contenido anticipado Nada más que una persona O sea No va a tener la visibilidad De tantos canales Que pueden haber Y todas esas cosas Y Y bueno Al final Pues es su decisión No me quejo Si al final Oye Pues me compré el farming De hecho tengo el farming Comprado Que yo no lo quería Yo no lo quería Yo no lo quería Regalado Yo lo único que quería Hacer el acceso anticipado O sea Tener El farming Tiene cuatro días Antes de que se ve el juego También Aunque en el pequeño O aunque en el mediano Pues se le supone Un montón de seguidores Y un montón de suscriptores Porque yo lo he tenido Anteriormente Lo he tenido Pero cuando lo llevan Eso por otra Por otra empresa Que es con media Con una especie de De distribuidora Y creadora Y creadora de eventos De pre lanzamiento Y todo eso También antiguamente Pues me daban el farming Los dos El farming 17 Y el farming 19 Me lo dieron En su momento En el 22 Ya como se separaron De Focus Que Focus Es lo que Eh Digamos que Aquí Me cuesta un montón Contra los botones Que Focus Son los que Eh Pues antes Llevaban el tema De la distribución De farming Y todo este tipo De campañas De lanzamiento Y todo eso Pues sí que Tenían más relación Con el tema De los creadores De contenido Pero es que ya La cuestión es que Ya para días No somos creadores De contenido Somos vendedores Y yo mi página No es eso O sea Mi canal No es un canal De vender videojuegos De hecho yo Cuando mando un código Siempre He tenido que decir Cosas que no me gustan O cosas que me gustan Pues lo he hecho libremente Es que hasta que Hasta que punto Podemos hablar libremente ¿No? Si somos Estamos interesados En vender Entonces pues Voy a tramitar La salida Del 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 De 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 ¿Sabéis cuántas copias he vendido yo Desde que Copian la página de Gian? ¿Sabéis cuántas copias He vendido yo A lo mejor En los dos años Que llevo Siendo socio De panes de Gian? A ver si alguien lo adivina Más o menos Aproximado Esto lo guardamos así Ahora vamos a hacer Unas cuantas pacas Y ahora vamos A ver cómo va A ver si alguien lo puede adivinar 50 Las tiras por muy alto Martini Ya me gustaría Aunque no Tampoco me gustaría Habría sido mucho dinero Eso ya no te digo que no Pero no He vendido Cero Porque yo nunca le recomendaba A nadie Que compre En la página Yo en su momento Yo hice lo del panel de Gian Porque creía que me tenía derecho A tener O que iba a poder A tener facilidad Para tener un código anticipado Para poder traerlo a mi canal En el juego Y participar en las campañas Para el lanzamiento Y esas cosas Pues el tema Yo le recomiendo Yo le recomiendo Que compre el juego Eso sí Pero solo Lo compré en Steam ¿De dónde yo lo compraría? Entonces yo La gente siempre le he dicho Que no compren Con mi código Pero oye Si quieren comprar Con el código Un compañero Tampoco digo nada Pero que yo personalmente No voy a recomendar Que nadie compre Con mi código Porque Al final Pues Pues no estoy aquí Para vender Farming Ni estoy para Para Recomendar Las cosas Que no creo A la gente Para mí Es prácticamente Eso roza el timo Para mí Bajo mi punto de vista También respeto A quien vende A quien vende Códigos Con su código El Farming Y tal Y bueno Dragales Pues Creo que molesta Un poco Eh Creo que molesta Un poco la cámara Le voy a poner otra vez En el otro lado Ya que la tablet La saco Es que ponerme aquí en medio Como que no Pero la tablet Esta como la saco Como de vez en cuando La técnica boca abajo Madre mía Que miedo Hasta que ya me estoy liando Oye Me dejo Ese chiquitillo Y así no molesto Tanto la interfaz Vale Me voy a poner así El PC Su dirección Y su contenido Al final No vale para nada Eso es la cosa Que al final Se menosprecia Al clave de contenido Y se aprecia Solo al vendedor Del contenido Por eso Yo me voy a salir No le quiero echar Nada en cara Porque al final Yo creo que Yo creo que Es que se equivocó Malinterpretó Lo que es Ser partner de guía Yo quería Que ahora Muchos juegos Tienen programas De creación De creadores de contenido Que hace que le llegas Información Le llegas cosas Que bueno Al final Pues Pues consiste en eso En hacer contenido Y apoyar Y apoyar un poco El facilitarte Que tú hagas ese contenido ¿No? Pero no Yo me equivoqué Y era un programa Para vender El contenido El contenido En sí Que es el juego Así que bueno Sin muchos dramas Tampoco Oye No estoy de acuerdo Pues me salgo Y ya está Y quien quiera Y quien quiera Vender farming Pues que se quede No tiene nada malo Pero Pero yo personalmente Yo no No paso por ahí No No estoy aquí Para vender juegos Mi canal No lo viste Con la intención De vender juegos Ni vender TLC Ni esas cosas Y yo digo No estoy cabreado Porque no me canta el juego Yo el juego Lo tengo comprado Desde hace meses Lo tengo en Steam Lo único que quería Es que oye Si me podían hacerse anticipado Pues está muy bien Pero ya no me hubiera Me molestado Que me dijeran No, no tiene Bastante viewers Y estamos buscando Gente con más viewers No me hubiera molestado Tanto como que me digan Lo de las De las ventas Porque yo puedo entender Que a lo mejor No le he hecho interesante Como 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 creados de contenido ¿No? Muchas veces Me han reestazado Cosas que Que he pedido ¿No? Para traerlas para acá No pasa nada Si me interesa el juego Me lo compro Y si no Pues Otra cosa Pero el tema Es que Es que también le pasa Con otros compañeros Que si Por ejemplo Diedra Diedra Genera muchas visitas De farming Y yo también He vendido juegos Coño Ya me he vendido juegos Aunque parezca que no Hay gente que sabrá Copillar el juego En Steam Porque yo lo he hecho Y lo he visto en mi canal Y así igual Con un montón de compañeros Entonces Pues Que menosprecies a gente Eso para mí No Decirle a ti No te vamos a dar una case Porque no te vemos interesante No te vemos interesante Porque No has vendido Un número de Copias de farming Pues yo lo veo Un poco rozar La falta de La falta de De respeto Así que Mejor ir por libre Hablar lo que me dé la gana Con mi directo Vamos Que yo lo hacía antes Vamos Y Que cada uno Se compre el juego Donde quiera Va a ser 2011 De puta Me sigue De hecho A mí me ha impresionado De hecho Yo me lo esperaba peor Está muy bien Pero sí que es verdad Que incluso En el 2013 Yo creo que en el 2013 Se notó Se notó mucho En la inyección de dinero Que tuvo con este ¿Sabes? Porque se notó ya Que la inversión Fue mayor En el tema de Y ya tenía más presupuesto Porque gráficamente El 2013 Es la leche Yo lo veo la leche La evolución que hubo Entre este y el 2013 Lo veo la leche Ahora Que me jode Lo del tiempo No encuentro La manera De avanzar el tiempo Yo creo que no lo tiene Y es que está esperando Que el puto reloj ese De ahí arriba Avance Porque no lo he encontrado Al final Un juego Al que tú le dedicas Muchas horas Y le dedicas Y lo haces Por encima De otros juegos En tu canal Porque te dan Muchas visitas Te gusta el juego Que es imprescindible Y al final Ver Que Que La compañía Pues tiene Estas políticas De mierda Que para mí Para mí Son de Políticas de mierda Pues Pues quema un poco Quema un poquillo Pero bueno Luego vendrá El El Willyrex de turno Que querrá hacer un vídeo Ririéndose del juego Yo le pongo un ejemplo Que no digo que sea así Y le darán la key Y le pagarán encima de todo Buena José ¿Cómo estamos? Y seguramente hasta le pagarán Pues jugarlo La vida es así Vale ¿Qué le vamos a hacer? No la he inventado yo Como decía Es que lo decía Esa canción La vida es así No la he inventado yo Eh Junco Yo igual Estamos igual Mira como tengo ya la voz Y la tos Que me he dado de vez en cuando Estamos iguales Bueno ya vamos ya Unas cuantas pacas Pero si este farming Estoy de acuerdo De un PPM Este farming se ve Para los años que tiene Que tiene ya Tiene un poquillo Unos días Ha pasado por unos días De los 14 años Este farming Se sigue conservando muy bien Ahora me ha dicho 10 Y estoy de acuerdo Estoy un poco de acuerdo Con él Este mapa es oso Este mapa es hocico Hay mapas por ahí de moste Hicieron cosas muy chulas En este farming A lo mejor más adelante Hago una miniserie o algo Con el tema Pues no sé si se mencionó Allí en Argentina Jardín Prohibido Aquí Yo se lo he oído a A Junco Pero voy a buscarlo Espérate Voy a buscar la Wikipedia A ver El título de la canción Sí que es El jardín prohibido El jardín Prohibido Jardín prohibido Sandro y a cobre Pues parece que la original Sea de él Luego la cantó Su hijo de alma también Que no se te da la canción De Jardín prohibido Sandro y a cobre Correcto Te has toda la razón Querido Martí Lo que yo te he escuchado Mayormente ha sido La versión es Que se ha oído aquí En España siempre Que es El Junco A ver Jardín prohibido Prohibido Junco Te la voy a poner Para que la escuche Un toque más flamenco Muy romántico Me voy a poner cachondo No vemos si me saco aquí El pene esta tarde Ya verá Me voy a poner muy cachondo Escuchándola Porque es súper romántica Espérate Que no se oye así Madre mía Ya me dan ganas de tocarme Que no se escuchas Dale A ver si viene La estribillo No sé si la original Se parece La canta muy bien Junco Ciencia No hay Con esta voz Que tengo ahora mismo Me parece como Sabina cantándola No lo volverá a hacer más No lo volverá a hacer más No lo volverá a hacer más Es una maravilla Gracias a tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Bueno, chagales Vamos a seguir Formeando Porque Tampoco es plan Es una maravilla Y la de Ya no quiero ser tu amante Y ya no quiero ser lo más Esa es una canción Cojonuda Y quien diga lo contrario Miente Me gusta la versión Que vivimos aquí en España Martín Luego la original Ya la escucharé yo La de Sandro Porque ahora mismo No me suena Haberlo oído nunca Esto te ha hecho un desastre Pero es que Como al principio No me dejaba cogerlo A recogerlo Tengo una pregunta Para argentinos Porque por ejemplo Está aquí Martín Y que es argentino Y coger Allí Es follar Entonces la palabra Recoger Sería refollar Porque aquí Se dice lo de coger Y se dice lo de recoger Por ejemplo La paja esta Sería Recogerla Sí Sería eso Una refollada Nunca se costará uno Sin saber algo nuevo Volver a follar Sí Tiene que ser eso A ver A tope me deja No Llega un momento Que dice Vamos muy rápido Bueno Tampoco vamos a recoger Todas las pacas Esto ha sido un poco Para Porque si no Nos tiramos todo el directo Sin avanzar Vamos a hacer otra cosilla Que es el tema Vamos a ver si ha terminado De Luego recogemos Las pacas Que hemos Recogemos O Re Es que no sé Cómo decirlo Sin que nadie Vince En follar Bueno Pues eso Luego Las levantaremos Del suelo Bacana Martini De hecho Se metieron Como novedad En este farming No se puede parar El tractor Vamos a ver Eh Ya hemos hecho Unas cuantas Mira Aquí está todavía El trabajador Dándole que te pego Oye La está haciendo bien ¿No? Parece que está bien Ojo luego Las puntas Pues sí A lo mejor Tenemos que darle Un retoque Bueno Pues ya que está Aquí el trabajador Lo que voy a hacer Yo A mi granja Parece que Como que Como yo Ya cuando Me levanto Y empieza a toser Parece que Como que le cuesta Ya la maquinaria Eso está bien A mi me gusta Ese de punto De que De que le cueste Un poco arrancar Oye Se ve que no tengo Tractores Esto es Lo de la Esto supongo Esa Mira Recinto de vacas De hecho Compré vacas Ahora que lo recuerdo Compré unas pocas Mira mis vacas No se todavía Como van las vacas Porque no he visto Ningún menú Ni he visto nada Y es que el tema De este farming Que yo lo peor que le veo Que aunque yo no sé hacerlo yo Pero le veo Falta de información Porque No sé cómo ver El tema De De las vacas Estos son los precios Las estadísticas Pero no veo información Sobre animales No sé Tiene que haber algo Pero es que el tema Que aquí no hay menú Entonces no sé No lo sé Aquí se trata de comer Supongo que será Que tengan comida Y no sé si Tendrá agua Comen Hierba O Choped corn Es maíz Choped En silaje ¿No? Sería Buenas Querido Alex ¿Cómo estamos? Debe ser mejor No trócate Han pasado Han pasado Muchos años Martini Un juego de hace 12 años Un juego de este juego Tiene 14 años Y el otro Tiene 3 Así que Solo faltaría Pero escucha Se ve bien El juego A los años Que tiene Aquí no hay motosierra No se pueden cortar árboles Hay muchos mods De este juego También te digo Hay cosas Que se pueden hacer Que aquí no se pueden hacer Pero yo Sobre todo Hecho de menos Lo de pasar el tiempo El tema De las informaciones De campos De Aquí por ejemplo No se puede comprar Los campos Van todos los campos Libres Para trabajar Vamos a comprar Un tractor Para trabajar Los campos Para la sembradora No creo Que necesitemos Un tractor Tampoco Demasiado fuerte 720 Tengo que comprar Este Ay que me he pasado No se puede dar Para atrás Como los de ahora Era este El agrotron Vale voy a ponerle Voy a comprar También otro bidón De España España Vamos a ver Estaban En Implemento Aquí El bidón De España Hecho Forjado Un poco Las manos Desnudas De Del señor Santiago Vázquez Hecho por el mismo Ahí 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 Tiene El Retracing Y esta Esta es nuestra granja Para que no la haya visto Todavía No sé No sé Si Debo Pasar Primero El cultivador Aquí Tenemos Un cultivador Pero Es muy Pequeño Este cultivador Es muy Chico Así que Voy a Comprar Uno Voy a Comprar Tome Una Sembradora En condiciones Vamos Pequeño Este Y Una Sembradora Buena Hay Muchos Yo creo Que Estos son Cultivadores También A lo mejor No compran Cultivador Esto Esto Es un Grada Disco ¿No? Serán Como Los Cultivadores Cultivador Cultivador Que en el otro No pone Cultivador Y aquí Si los pone Bueno Si no es Como está Tampoco está Muy lejos Compramos Luego Y la Sembradora A tope De gama Parece Que Esta Luego Ahí A ver Espérate Trailers Combinación Combines Que son Las Las Cosechadoras Bueno Pues vamos A comprar A ver Que le eche Un vistazo A todas Vale Pues Vamos A comprar Esto Esta creo Que es la Que tenemos En la Granja Ahí Ahí Creo Ahí Está No sé si este tractor es un poco pequeño para esto Pero bueno Vamos a probar Primero esto Venga Martini Esto no se puede plegar Creo que no For Cultivator Ahora Hay que cambiar la herramienta Vale Si se puede No sé si la iluminación No ilumina mucho Más que tiene una posición de luces No como los nuevos de ahora Que tienen Varias posiciones Espérate que yo no iba para acá Me he equivocado Bueno no pasa nada Yo creo que podré Podré tirar por la derecha Ahora Yo decía Aquí ahorraron en farolas A ver si encuentro ahora Donde está la iglesia Porque la iglesia Donde estábamos El tema es que se ve poco Hay un faro Creo que era aquí Por aquí cerca Aquí hay un puerto Por ejemplo Dijaros que estos detallicos Que son puntos de venta Creo Estos detallicos Que están malos un montón Que el farming Lo ha ido perdiendo Parece Oye Esto me suena A verlo visto En mapa Y luego hay barquitos Dando vueltas Por el mapa Es bonito el morrunes Sí vamos Y por la montaña Creo que por aquí Cerca estaba la iglesia Y por aquí estaba El terreno Donde estábamos Que no lo sé Mira la iglesia Está allí El terreno Nuestro está por aquí Vale Aquí está Hay que bajarlo Hay que darle con el 2 Y lo que no sé Es si cambiarán textura O algo Porque no Sí sí que cambia Por lo menos El color del polvo Se ve No sé si está cambiando La textura ¿Cuándo sale el nuevo farming? El día 12 El martes que viene El martes que viene Vamos a estar a tope Por aquí Dándole caña Lamentablemente No lo vamos a poder jugar antes Pero bueno O sea que pasa Nuestra maravillosa giant Así que cambiar Sí que cambia Se cambia bastante Voy a hacer la cabecera Porque si no Vamos a estar jodiendo El terreno Aquí es como si iba Esto rato El editor El editor Conectado El editor De terreno Aquí lo malo Es que todavía no ha llegado Bueno Pues como tenemos parte Ya de ahí editado O sea de Vamos a ir haciéndolo Y después Seguimos con la cabecera Se lo toma con calma El trabajador nuestro Yo los primeros días Seguramente Lo haga en En single player Para recoger un poco El tema del hilo Y ya A lo mejor Al segundo o tercer día O al cuarto Ya veremos Ya habrá una partida Multijugado Seguramente Pues mi idea es Primero Probarlo un poquillo Cogiendo un poco La nueva mecánica Y todas esas cosas Y ya después Hacer ya La granja multijugado Van a meter un modo tutorial El anterior No lo llevaba El El 19 Si llevaba tutorial Era un final Una especie De capítulos Que al final Hacían trabajar En una especie De misiones Pero El 19 No iba a tutorial Un modo de historia Ah vale Vale Y así Yo digo A lo mejor Lo voy a meter este año Otra vez los tutoriales Estos Yo no entiendo Por qué se lo quitaron Hay gente Siempre empieza nueva Que Después sirve Un poco de introducción Vale Pues ya Podemos ponernos A cultivar el terreno No sé si habrá algún tipo de casa O algo Para pasar los días Pero me suena que tampoco Pero no estoy seguro Es que no A ver si le voy pillando Un poco El tranquillo A las velocidades Estas de crucero Si yo creo Que no estaba Además Aunque fueran Un poco Mierdecillas Para la gente Que ya sabíamos Cómo va el juego Porque era muy básico Pero bueno Hay gente siempre Que se inicia Que le puede venir muy bien Yo siempre lo grababa Tengo un montón De tutoriales de eso Grabados En mi canal de YouTube Por cierto Espero que os estén Gustando los estrenos A mi la verdad Es que me está gustando Mucho El tema De verlos con vosotros En YouTube Y poder comentarlo El tema es que Que bueno Mañana Si no pasa nada Grabaré esta noche El farming Dime Seguro 17 Pues la verdad Es que Hacer vídeos Editarlos Y tal Mientras que también Hacer directos Es más complicado Cuando no he hecho directos Porque estos días No está haciendo directos Y ahora No hay que pensar Que esta noche Tengo que grabarlo Y tal Pero bueno Lo hago con mucho gusto Mucho gusto Y sé que a la gente Le gusta Que ayer Hemos tenido un montón De visitas Tengo casi 50 likes No sé si hemos llegado A 50 likes En el vídeo de ayer En el de este juego Y casi 50 likes Y unas 600 y pico visitas Creo que he tenido En menos de 24 horas Hasta la última vez Que lo he visto Y sobre todo Me ha gustado ver Que la gente Lo ha comentado Le ha gustado verlo Después de tantos años Volver a A ver este farming Y tal Pues eso me ha gustado mucho Al final merece mucho La pena Los 4 euros Que me he gastado En este Llevaba tiempo Queriendo pillármelo De hecho Me le ha gustado Pillarme los anteriores Esta mes Y ya me he empezado Desde el farming Segundo al primero Que fue el 2008 Pero No lo encontré Ahora me ha dicho BPM Que lo busque Por el nombre En alemán Que por ese nombre Pues quizás Si lo encuentre Pero si está en el mar Así que como Cuando lo hagamos Tened paciencia Que si me se da mal El inglés Ya el alemán Y os digo Aquí tampoco Aquí tampoco se puede Menar nada De 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 las bonificaciones De los campos Es muy básico En el tema De información Es muy básico Yo Este juego Ya iba preparado Para los que saben De agricultura Y tal Porque al iniciarse Alguien con este farming Si está un poco Formalista Con todo esto Pero Tiene que ser Un poco duro Pero bueno Aún así El juego me gusta Me ha gustado Y pillarlo En esos tiempos Tiene que ser O sea Haberlo jugado En esos tiempos Tiene que ver Está muy chulo ¿Sabes? Porque no había nada De este estilo Había un juego Para ahí Pancudron Y esto Para sus tiempos Pues La verdad Es que no tiene Mala pinta Pero si Muchas veces El Dimas está atrás Viendo cosas Claro Échate menos Cosas que ya tenemos En la saga Y eso será Un punto de venta Lo que hay ahí De grano Voy a tocar El 15 Que fue En el que yo empecé Ese me lo conozco Mejor Aunque tampoco Le eché tantas horas Como le he echado Lo último El 15 Tengo Lo voy a decir ahora Farming Si me he ido El 15 El 25 No El 15 En el 15 Tengo 200 Casi 230 Que lógicamente Compara con lo que le he echado Esto es poner Pero bueno Este fue mi inicio En el farming Yo me lo jugué Más que nada Me lo compré Más que nada Para No para hacerlo en vídeo Sino para jugarlo con el Para jugarlo en multijugador Que en aquellos tiempos Lo hacíamos con DSA Con Manoline Era más gente Regento Y luego también Este también estuvo por ahí Este chico Que lo tengo también amigo Que hace siglos Que no lo veo El Garci El Garci Que lo veo todavía por el ciclo Tengo también amigo El Vía Sur Ahí fue el primer El primer El primer El contacto con Vía Sur El mapa de Regento Bueno de Regento Que Regento Remodeló Regento Un gradeo Guardo muy buenos recuerdos Del 15 Ahora mejor mañana Puede tener Ser negativo Eso Porque mejor mañana Pero yo creo Que si me ha gustado El 13 El 15 Pero yo sin jugarlo Prácticamente A ver si me lo dice Es Tino Última sesión El 7 de noviembre De 2016 Madre mía Esto va a ser especial Voy a poner El juego Después de Después de tantos años Va a ser algo especial Mañana lo veremos Todos juntos A ver De que me crees Pues era Esperaba que alguien Haciera la rima Buena teida A ver Vamos despacito Bueno voy a poner Al trabajador aquí Porque vamos a poner Nosotros Porque si no No va a dar tiempo A hacer muchas cosas Porque ya son Bueno Son las siete y media Tampoco es muy Muy tarde Vamos a quitar este tractor Y vamos a traernos La sembradora Quiero ver la iglesia Esa A ver Tampoco de miedo Me recuerda A las películas De la profecía Y de esas cosas No parece que haya Coleccionables Ve si había un coleccionable Pero no tiene pinta Aquí no hay huevos De oro De esas Y a los barquicos Todo esto está muy chulo Fíjate Y el agua no se ve mal Para el tiempo que tiene Ya os digo Que esto tiene 14 años En los mapas Yo creo incluso Le veo un cariño Que no los veo A los mapas de Ian De hoy en día Lo veo en los modders En los mapas de los modders Pero en los mapas de Ian Como que los veo Muchas veces Muy frío Lo que sigue Extrasegúntes Que me creía Que no había Pero si hay que estar En las ciudades Hola Marco Marco Antonio Aquí no me hablan Están bien hechos Dentro de la cabeza He visto los interiores Y las casas Pues bueno Están bien Hoy estoy viendo Muchas más cosas Que hay en el vídeo Porque es que en el vídeo No da tiempo A ver casi nada Hoy pues Estamos aprovechando Para ver cosillas Que me dejáis En el tintero Vino un chico De sustitución Lo he hecho En la calle Porque le quitó Los millones A ver Se coge Se engancha Por aquí Vale Esto lo tenemos Que recargar En la granja Creo que no tendrá Abonadora Supongo De hecho Creo que aquí No hay abono No hay abono Sólido O sí No lo sé Yo sé Que esto se recarga Por aquí A ver Por un sitio de estos Aquí ya no compran Los palés Aquí lo que hay Son Puntos de recarga Y creo que te lo va cobrando Ahora pues lo vemos Bueno es que tampoco Se ve Porque no se ve El dinero ahí Recarga Pone recarga Pues no dice nada De que Nos vayan a cobrar A ver Se le semilla Mira tenemos que seleccionar La semilla Porque aquí Sí que se recarga Diferentes semillas Está la hierba Hay cinco cultivos Si incluimos la hierba Está Creo que el maíz Me dijo 10 Buenas Lainchu ¿Cómo estamos? El maíz me dijo 10 Que lo pusieron después O sea que En serie venían 3 Y más la hierba El trigo El trigo El maíz La cebada Y la La cosa Vamos a recargar A ver Vamos a recargar Vamos con la cebada Llenamos Esto está bien Ahí llega un punto Así como de palet Eso me gustaba No sé por qué Lo que compras palet Está bien Pero También podías haber puesto La opción De que tú pudieras recargar Y que te la cobraran ¿No? Bueno Se puede hacer Mediante Pero Me gustaba así Tal y como está aquí Pues yo tengo En el 15 También era así Abonadora Lógicamente Vamos a comprar Vamos a comprar La Amazon A medida que nos ponemos Nos ponemos a los gordos Que queremos ver La parte Pues no descarto A lo mejor Más adelante Hace una serie Para YouTube De algo De algo Como esto No sé si Del Del 19 Pero a lo mejor Sí Que del Porque aquí No se puede pasar El tiempo A no ser Que le pongamos Y me resulte Más Más amable Esto De manejar Yo creo Que lo haría Con el 13 Que para mí Ya es una Una evolución Con más cosillas Que este Pero una serie Del 13 Pues sí Que me podría Le voy a planteármelo Vale Esto Mira Esto se siembra Sin poner La de esta en marcha Vamos a darle Al 2 Que creo que en el 2 A ver si se puede O a lo mejor No hacen No Hay que bajar al 1 Es que El tema de textura Y todo eso Pues No hay El tema de animaciones Y esas cosas Pues no hay Directamente Yo creo que Para el presupuesto Que había con este Farming Y tal Pues bastante ¿No? Muchas veces No somos conscientes De la evolución De los juegos Hasta que no volvemos Hacia atrás O sea Yo me acuerdo Que al principio En el 22 Criticaban mucho De que no había No cambiaba mucho Pero tú vuelves Hoy en día Al 19 Vuelve hoy en día Al 19 Y a ver Cómo se nota más Nota mucho más De lo que notaste En ese momento Se notan mucho más Los cambios Cuando vuelves Hacia atrás Que cuando vas Hacia adelante Y esto Y esto nosotros Podemos sembrar Fuera del terreno O sea Porque hemos hecho El arado Fuera del terreno O sea Podemos ampliar Los campos Simplemente Arando Sin tener Activar La destrucción La edición De campo Ni nada Así que voy a hacer La cabecera Otra vez Este hombre Se ha dejado Uno de estos Unos trozos Pero Voy a probar A después Pasar por ahí A ver la textura Que deja Bueno Por los trozos De esos de ahí Porque estos Creo que Si los terminará Se me había subido Pero la cuestión Es que yo Ahora no sé Dónde mirar La El estado Del campo Del cultivo No sé Mirar La fase Por la que va Ni nada Yo no sé Si se puede mirar O va a ojo Viéndolo Con los ojos ¿Sabes? Porque yo No he visto nada No sé si Lo lleva O no lo lleva Porque no Yo le demarcha Todas las teclas Y no encontraba Así que yo creo Que no va Lo tienes que hacer Viendo tú el terreno Y lo siguiente Que no se puede pasar El tiempo Pues Por lo menos Yo no he encontrado Pues no sé No lo sé La degrada al 3 Siempre le doy al 3 Y tengo que darle al 1 Ahora vamos a ir Vamos a hacer una Una cabecera Allí también Y ahora dejamos Al trabajador Y nosotros Vamos a preparar El abono Lo estoy haciendo Un poco lo rápido Porque no nos va Mucho tiempo Porque ya os digo Que mañana Mañana estamos Con el 13 Aquí en directo Y mañana haré El Acordaros que mañana En YouTube A eso de las 5 de la tarde Poco antes De venir para acá Va directo Haremos el Haremos el Es como si dice El estreno De YouTube Con el 17 Mañana he tocado El 17 En YouTube Y ya nos quedaría Luego el 19 En lo que es estreno Nos quedaría el 19 No No Mañana no Mañana el estreno Toca el 15 Perdón El 15 Nos quedaría luego Para el viernes Que el viernes No sé cuándo lo voy a hacer Porque tengo el café Lo voy a ver Un poco complicado El estreno Si lo puedo hacer Porque lo puedo hacer Antes de irme al café Pero el directo No El directo A lo mejor lo dejo Para la noche Y esta semana No hacemos con voy Es la única opción Que veo O eso O hacer el sábado Dos directos De farming Uno por la tarde Y otro por la noche Por la noche No sé No sé qué hacer Es que por otra parte La semana pasada Tampoco hice No quería hacer Me he colocado Yo quería hacer El La cabecera Buena Inge No sé por qué Hoy no funciona Acá Inge No Le hemos puesto Le voy a actualizarla Otra vez Lo que voy a hacer Es salir de la cuenta Y volverlo a abrir Un momentillo Voy a salir de la cuenta De la K Plataforma Como era esto Control panel Evento Pues es chat Es que puede ser Que tenga dos cuentas Y lo haya hecho Con la otra Pero como se cambia De cuenta aquí A ver Un momento Speech chat Plataforma Opciones Me salgo de Google Drive Vale Lo doy a connect Y conecto Con la cuenta Del canal Que yo creo Que lo que pasó Es que lo puse Con la cuenta De Me parece Voy a probar A ver ahora Hola Sigue saliendo el hombre Voy a probar con la otra A ver si me he equivocado Y he puesto otra vez la misma Un momento Connect A ver Voy a probar con esta Reexclamación K Ahora Era esta Es que tengo dos cuentas En esto de la Ahora Por fin hemos recuperado La caza Vale Usarla Dani Montes Ahora 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 Madre mía Vaya Vaya diferencia Esta es la buena Nuestra secretaria De siempre Yo creía que la había perdido Madre mía Es que Si sube el volumen a la casa Lo que pasa Le voy a tener que subir Al juego Porque va todo en la misma Dani A ver Y el juego Está muy alto Un momento Ahora Me lo decía A ver si os molesta Porque a lo mejor Se oye más fuerte El juego Que mi voz Y ese es el problema Voy a subir un poquitín Pues que es que al final Eso es el sonido del escritorio No es una aplicación Ni nada Es una página web Probad ahora A ver Dani Montes Dice Probando No lo veis vosotros Que si os lo escucháis Solo lo escucháis En el directo Yo lo escuché Como escucha Mira como se oye Merdado Vale Y es que le bajé Bastante volumen Al juego Al escritorio No fuerces la voz Ya Mejora con el tema De no hacer directo Pero es que Yo no puedo estar Sin hacer directo Se vale Me debo a vosotros Y aparte Si me echa tiempo Encima Que sale el farming El martes Y quería hacer este contenido Pero que darle un repaso A la saga del farming Tanto en directo Como en los videos Vale Vamos a poner aquí Al Al trabajador Voy a ponerlo ahí Donde terminé antes Y vamos Vamos a encargarnos De poner La Le damos La H Y vamos a ponerla Eso era A cebada Y aquí tenemos Mira que tenemos lia aquí Este tractor No me interesa Vale Voy a coger esto Voy a Voy a hacer lo que me deja Ahí Lo que se ha dejado El trabajador Se ha dejado varias cosas ¿Por qué no se mueve? Ah Porque tengo que despedir El trabajador Un momento Esto ya ha empezado a crecer En alguna de las partes Lo que creo Que no se estropean Los cultivos Por el tiempo Y como no se estropean Pues Puedo tomarlo con calma ¿Sabes? Con que vayan creciendo Ya te cuentes Ya ha empezado a crecer En algunos sitios Lo que no se yo Porque Donde ha sembrado aquí No ha cambiado de color A ver ahora A ver si va A ver si va Haciendo lo bien Sí Bueno si se le diga Un repaso Yo manualmente No sé por qué Aranchi por cierto He subido ya el prestigio Estoy en el prestigio Uno Y tengo Y tengo ya nivel Veinti y algo Del prestigio uno La voy ya para el dos Ya casi casi voy a dos Ayer dije en el Discord Que si se queréis unir Algunos Que se unió Super López De hecho Que iba a darle un rato Al costo No estoy atento A mi Discord No muy poco Me parece que había Estaba la experiencia doble Y la experiencia doble Se ha subido muy rápido Y anoche Pues estuve jugando un poco Con el Super López Y anoche Tenemos que ajustarlo Porque ya veis que Esto se carga a los terrenos Sale fuera Y Y edita el terreno Gracias por ver el video Yo no sé por qué Ha fallado Algunas partes Esto de Por las noches Solo juego Fin de Entre semana Hay que un madrugar Bastante Si no hubiese entrado XD Ya no te preocupes Ya habrá De la mañana Con la semana Con lo que viene Del Farming Y todo eso Esta semana Va a estar un poco más chungo Pues si juegas fuera de directo Pero hacer directo Del TOT Va a ser un poco chunguete Esto Esta semana Por el tema de Por el tema de De la seguida De Farming Y todas las cosas Que tengo que hacer Porque al final Para mí es una Como que está en campaña De algo ¿No? Es un contenido Muy importante En el canal Y al final Pues tengo que aprovechar Un poquillo Vale Esto Ya estaría Vamos por la abonadora Y yo creo Que por aquí Estos directos Los voy a resumir Los voy a resumir A YouTube Si queréis verlo Luego para allí también Y los embajadores De Farming No han hecho directo Y es que creo Que los embajadores De Farming Para empezar De embajador De Farming Solo es Solo es fungito Y yo llevo Tienes Lo veo tiempo Desaparecido No sé si va a hacer Farming Este año Supongo que sí Pero está Múltimamente Muy desaparecido Yo todavía hablé con él Pero hablé con él Porque me preguntó Cómo estaba la cosa Por Murcia Con el tema De la lluvia Y tal Pero no hablamos De Farming El que sí Creo que lo va a hacer Pero no es No es embajador Si no es creador De contenido Con el número suficiente Como para decir Como que ha vendido Bastante Farming Porque te obligan A tener Unas ventas Con la Para darte El juego anticipado Unas ventas De Con el código Un poco absurdo Pero bueno Sí Lo hemos estado hablando antes A ver Voy a comprar otra Esta no Esta Voy a comprar otra Que sea un poco más Bueno De hecho Voy a comprar la Amazon La Amazonis Que la Amazonis Ya estaba aquí ¿No? Aquí está Bueno Que al final El único que da los números Creo que Habla ahí de hispana El señor Niha Que se lo ocurre un montón Las cosas como son Pero nadie más Tenemos Seca Mejor que hay alguno Que se lo den O algo Pero que yo sepa De momento Nada más que niha Niha 13 Se llama Si quiere buscarlo Yo lo sigo Y es muy buen Trado de contenido Y de hecho Es el agricultor De verdad Trabaja las tierras Y el tío Tiene un setan Montado Que es la leche Pero A mí me gustaría También Haberlo traído Y que lo hubiera traído Más compañeros Pero Giants Pues tiene estas políticas Pero bueno Son sus políticas Y se acepta Y ya está Yo por eso Voy a dejar de ser Voy a dejar de ser Partner de Giants Pues no vale para nada Lo único que vale Es para vender código Yo no quiero vender código Yo lo que quiero es Me doy la oportunidad De jugar al juego Ya tiene huevos Estar jugando Todo el día Y meterse a jugar A lo mismo Esto le gusta Eh, espérate Que lo tenía que ir llenado No he ido para acá Todo feliz Con la Con la Amazone vacía Esa oscura De cojones Esto no No le han hecho Mucho el interior Pero no lo enseña Por aquí pasaré Ahí vamos Si que te descuentan dinero Por recargar Dice ¿Cuál es el canal no eres? Espérate A ver si lo veo Creo que estaba ahora mismo En directo O estaba antes Cuando empecé yo Y luego No me vayáis de aquí No me vayáis solo Vale Yo lo pongo Porque lógicamente De hecho No está en directo ahora A ver Si lo veo por aquí En los Diferidos Es porque yo aquí No lo veo Espérate Que lo mire bien Está a banco Y en directo Pero a banco Y no se lo van a dar seguro El tema es que te pido Unos números Que Te piden 1500 euros Con los últimos 18 meses Vendiendo código Vendiendo con tu código Tranquilo No te voy a cambiar Es que es absurdo No, lo decía de broma A ver si lo veo Por aquí Alinja 13 Yo tengo un montón De gente siguiendo Y me cuesta encontrarlo Aquí un montón Voy a buscarlo Aquí en el buscador Alinja Porque es que Hay un Un caos 13 Este Vale Es un Creo que el Creador de contenido Es más grande Que hay de Farming Un momento Lo copio Y lo veo Ese es el canal Se vale Ese sí que lo va Lo va a Retrimitir Tiene 26.000 seguidores Pero sobre todo Tiene muchos números En directo De gente en directo Pero No se lo van a dar Porque tiene esos números Se lo van a dar Porque ha vendido Muchos códigos O sea Porque en su canal Como tiene muchas visitas Puede vender muchos códigos No es que quiera venderlos Sino que los vende Porque es parte De la sinergia Pero el tema Es que Claro Que es muy triste Que tengas que vender Y no Y no te miran Por lo importante Que eres de creador De contenido Que no Yo digo por mi caso Que yo no soy importante Pero en este caso Ninjas sí Y a Ninjas no se lo dan Por lo importante Como creador Que lo puedo Es que Lo importante Que es como creador De contenido Sino por Porque ha vendido Muchos códigos No es Lo he visto A ese cliente Digo Que le pasas el trapo Es que le pasó el trapo Es que le chido Ah no Que va Que va Mi hija es muy bueno Mi hija es muy bueno Yo lo Es de los pocos streamers Que veo de farming Pero hoy en día No veo mucho farming Porque Lógicamente Todo el día aquí jugando Y tal Pero es de los pocos Que yo veo Y yo no se lo hablan Por su chat Ni nada Porque El otro que miraba Era Darker Darker Eso no lo conozco Ya Pero al final Que te guste eso Al final Que te guste eso Pero Para tener Pero lo que es Como un creador De contenido Lo que es Como un creador De contenido A ver Que lo han hecho Muy rápido Este Tiene mucha labia Sabe de lo que habla Sabe de maquinaria La tiene 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 muchos Buenos dotes Para ser un buen Creador de contenido Y lo es No sé si me salgo Como es Se quedará Abonado Fíjate que Está empezando a salir ¿Eh? No quiero decir Que no tenga Pasta vista Ah pues si que se ve Si que se ve bien Pero con el medio Si que se ve bien Lo que el terreno Cuando lo abonas Es que decía 10 Que no se si estará por ahí Día de la sombra Pero bueno No sé si lo verá luego Pero si que se ve bien Por donde abonan Se ve bien la textura Porque dice 10 Que no se ve bien No se apreciaba mucho A lo mejor Es que ha cambiado algo Desde entonces O no sé Pero ya está El 2 creo En el 3 Yo creo que ya Corre mucho En el 2 Si le podemos dar Ahí me deja un poquillo Creo que me está bajando Aquí no hay precisión Aquí se gasta Se gasta bastante Bueno Tenemos mucho dinero Tampoco pasa Y esperad Que el compañero Te deja cosillas La guía también Está un poco floja En este juego Lo de precisión Será que lo implementan En el 25 Ahí se ha dejado Muchas Muchas Zonas sin Sin Yo creo que Lo de adelantar El tiempo no está Porque las cosas Crecen muy rápido Como que no tienen No va por día Como en los nuevos Farming Tal vez será Por eso Por eso no hay Manera de pasar El tiempo Porque aquí no va Tanto por el tiempo Tiene el crecimiento Bastante rápido Con esto Con esto sí que se abona Rápido Esto es el último Tía que había O sea Para conseguir esta máquina Madre mía En una partida normal Lo que podía tardar Si nada No sé Que te pusieras Truco Como he hecho yo Para estas Para estas Estos vídeos Usa mi Mi truco Del tutorial De dinero Que por cierto Tenéis en YouTube En mi canal De YouTube Tanto del Farming 19 Que ahí lo cambiaron Y en el Farming 22 Estabas dos o tres meses Reales Pero el gusto Daba Al empezar la partida Y conseguir las cosas Lo que pasa Que era un vídeo Para enseñar un poco Los juegos Ver las novedades Que ha habido Y esas cosas Y cómo cambiar La jugabilidad Y todas esas cosillas Pues Vale Vale Voy a darle A lo que me dejas aquí Aquí si tuviéramos El Decicio Estaría de puta madre Porque le daría Que se haga por el centro Pero bueno Como ya os digo Ser millonario No pasa nada Tengo que mirarlo De momento Voy a empezar normal Pero luego Depende de la gente Que diga Yo me apunto Y también de las suscripciones Porque al final Ese vídeo Lo voy a pagar ahí De ahí Pues lo haré O no lo haré Y es que a mí Lo que me da miedo Es que pase Lo que ha pasado Aquí para atrás Siempre Que el primer mes Se apunta A tu dios Y luego Al mes Y poco Dos meses Pues tenemos Que cerrar el servidor Porque Entramos dos personas Entonces Lo vamos a ir viendo Si hay gente Que se anime Y se suscriba Que vea Que hay un crecimiento De suscripciones Que diga yo Bueno Podemos pagarlo Vamos a contratar Un servidor Vamos a pagar Un servidor De ocho plazas O de diez plazas O las que sean A mí lo vería perfecto Me gustaría Hombre Señor Manu Mojino Bueno El guapo Ya sabemos que Es porque era amigo mío Y sé que lo hice Con buena intención Pero Me queda grande Eso Me queda grande Buenas Manu ¿Cómo vamos? Vamos Es uno de mis antiguos Trabajas becarios En Manu Mojino Que tiempo Aquellos Los que jugamos Al farming Como estamos Manu Pues Eso estábamos comentando Manu De que si hay gente Que se pilla El 22 Ya veis Tampoco Que tengan que jugar Por obligación Pero Se acabó de negar Pero más o menos Que juegue Entre Que juegue Un poco Porque si al final Abrimos un servidor Pues si va Al servidor Va a estar muerto Pues no No me gustaría hacerlo Si iba a ser así Y el tema Es que el año pasado Murió A los dos meses A un mes Pagué Yo Pero bueno En aquellos tiempos Las sustenciones Iban bien Ahí no me quejo Pero pagué yo Meses que no entró nadie Ay Qué ruido que hace eso Pagué meses Es que no entró nadie Y la verdad Es que el dinero Ahora mismo No está para tirarlo El dinero Está muy escaso Y entonces Pues Por cierto Cuántos meses Han sido Manu Moino Que no lo he dicho Manu Moino Dice 23 meses Sí Se fue la gente Muy rápido Y también la comunidad Se notó también Muchos los directos No sé por qué No lo sé A lo mejor Con este pasa igual O a lo mejor No lo sé Porque fue No sé Porque le pusieron Muchas fases Y la gente Se cansó Mira el detallico Aparte Del detallico Este también De meter cada producto En un silo diferente Mira el detallico De los Manu Moino Dice Espero que este Me guste más que el 22 A mí el 22 Me gusta mucho También digo Es cuestión de gusto Pero El 22 Me gusta mucho Manu Moino Dice Y de hecho No vengo de ver El video de YouTube Hoy hemos hecho El 13 En YouTube Y ayer fue El 11 Mañana haremos El 17 Mañana por la tarde A las 5 de la tarde Lo estrenamos Lo hacemos como estreno Y bueno Y ahora durante las tardes Vamos a ir jugando A uno cada vez Hasta que salga El Falmi 25 El martes Que lo tendremos Con la sala Dice Los he visto Los dos jeje Está bien la idea De repasar un poquillo La sala Para que seamos Un poco conscientes De los cambios Que no había Y todo eso No te preocupes Que además Voy a abrir Lo voy a hacer Es poner Si lo hago Voy a poner Como Mi granja O sea El Falmi Se puede hacer Cuatro granjas No sé si esta vez Serán más O serán las mismas Pues mi idea es Si lo hago Es poner Una granja Para los streams Nada más Una de las granjas Para el stream Una granja Para Lo Para los europeos O sea españoles Básicamente Que luego pueda Cambiarte de granja Cuando quieras Por ejemplo Si un día Ve a alguien Trabajando en la granja De España De España Sí Pues Te dejan la granja latina Y te vienen A la de España Puedes Puedes pasarte De una a otra Vamos Más que nada Es porque Para que Podéis entrar siempre A trabajar Si tenéis que esperar Que yo haga directo O sea Que no tenga que estar Haciendo cambios gigantes Que a lo mejor Entra un día Y Y Y Y Y Y Y Yo La idea Siguiente No sé Me gusta mucho Yo creo que la idea es buena Estría bien A la falta Que se pueda desarrollar Porque Depende de la gente Es que no La gente Es una cosa Que no me la puedo inventar Vamos a poner Trabajadores de guía A contar que sentido Tiene Pero bueno La idea Yo creo que está bien A lo mejor Si no la puedo hacer Yo oye Y alguien tiene un canal Aquí que La había oído Escuchar la idea Y tal Que no dudes No hay ningún problema Sacale Vamos a ir Yo ya he hecho Todo lo que creo Que se puede hacer hoy Bueno Ha faltado Pero bueno No lo vamos a hacer Lo haremos otro día Lo haremos otro día Lo va a llevar Este camión Cogemos las pacas ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ir al directo O cogemos las pacas? Aunque sean poquillas Lo que no me gusta Es que te metes Dentro de la cabina Y no se reduce el ruido Le metimos muchas horas Al servidor Sí, pero duró muy poco Y hubo meses Y hubo meses que pagué Incluso Sin usarlo Pues no lo usábamos Sí se metió en mucho El primer mes Eso sí que es cierto Pero Este más que duró poco Duró poco Porque Pues la gente Dejó de jugar Desapareció Mira Aquí hay guarro Tira la botella De Calimocho El teleférico El teleférico Mola Bueno Vamos a bajar otra vez Mira Mira Que vistas Pegales Mira 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 Que vistas Somos dueños De todo esto Porque todos los campos Los podemos cultivar Sin comprarlos Así que somos dueños O eso Le echamos mucha Esa cara Eh ¿Esto qué es? Esto es que he tocado ¿Has visto lo que ha pasado? No sé Ah Esto No lo he visto Estoy gastando aquí Los cuartos En esta máquina Se ve mi granja Si hay otras Si hay otras En donde Paras uno O dos meses No Ya Aquí se ve Mira Yo fui uno De los primeros En dejarlo Pero porque el juego No me llamaba la atención Si no lo puede echar en cara A la gente Que lo deje Si al final Lo que no puedo hacer Tampoco yo ahora Eh Pensar que se va a poder hacer algo Que a lo mejor luego no se puede hacer Si la gente es normal Si en general la gente Oye Ya no le apetece Pues está en su derecho El tema es que se queda colgado Este Se queda aquí con todo el El berenjenal montado Y sin usarlo Pues soy yo Pero Pero bueno Que eso La gente Yo jamás le echaría Mano moino Dice Claro, claro Bueno, chavales Pues vamos A recoger Cogemos las pacas Bueno, vamos ya Para ver como es la animación De Para ver como es la animación De recoger las pacas Y todo eso Pero es por la carretera O sea Mira los barcos Oye Para el tiempo Que tienen el juego Todas esas cosas Que no se ven En el farming de ahora Y los espanta Pájaro Oye Pues está bien Aunque seguramente Esto lo traspasaremos Ah, no Mira Oye Ponecillo Ando merendando Venimos por la noche Me lo encuentro de golpe Y voy a verlo Y veo que no tiene cabeza Y es lo mismo asunto Sabes Bueno, habrá la partida Otra vez Estará en su sitio Vale Vale Tiene que salir Para descargar No sé No sé cómo se descarga Sería la Q No, en teoría Vale Voy a ponerme de frente Va a ser un símbolo ahí Mano Tiene buena pinta El farming nuevo Espero que sea Sí, ahí A ver Yo Prefiero Manterme un poco Pero De momento Lo que he visto Está mejor Incluso de lo que esperaba Pero me prefiero Manterme un poco A la defensiva Con el tema De no quererme hype Y de hecho No me he visto Muchos vídeos O no Me he visto Algunos vídeos Pero he visto saltándolo Hacia adelante Ahora Y me tengo un poco A auto Aunque he de confesar Que mucho El rollo chino Barra Japón Si no me mola mucho Bueno, lo puedo usar Es una cosa Que está con moción Lo puedo usar O no usar Te tengo que decir Que nosotros vamos Seguramente El servidor Si lo abrimos Va a ser con el más bachino El japonés Vale Vamos Vamos a desenganchar Esto Vamos para las viendas Compramos el remolque Como el de 33 mil A mí La verdad Es que es uno De los que más me gustan Y mira Que yo no lo jugué En su momento Pero yo confieso Que a mí Es de los que más me gustan No el que más Pero el de los que más Gráficamente se ve espectacular A día de hoy Lo obvio Lógicamente No tiene nada que hacer En algún aspecto Pero Se ve muy bien Un cambio de este A13 Brutal A ver Para el recojedor de paca A lo mejor lo tenemos que hacer manualmente Ahí me suena que había por aquí Un recojedor de paca Este Vale Puede ser que tengamos suerte A mí lo de coger el tractor Ahora me da una pereza Que no tengo un futuro Y optimidad A ver si conecto La recoge bien Y vemos las animaciones Lo malo es que va a estar de noche No se puede pasar el tiempo Así que Tenemos que trabajar de noche Va a ser curioso Cuando resuma este directo a YouTube Y estoy yo cantando ahí El Junco El Jardín Prohibido Y no suene la música ¿Sabes? Porque no va a sonar la música Pero se va a ver alguien Con la voz fónica Intentando cantar Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¿Sabes? Va a ser curioso Que lo he pensado ahora O sea No lo pienso Que no tengo que pensarlo Lo he pensado ahora Y se lo guarda así Pero bueno La guarda así Que se puede coger Fuera de contexto Pero para la música Claro Es un poco extraño ¿Sabes? Si yo paso por aquí al lado Y a ver si me transporta Arriba con la máquina Moría un huevo La de La he liado Que aquí no hay súper fuerza La he liado Dale ¿Pero por qué no puedo salir de aquí? No, no he podido salir Pero para tratar Para adelante no me ha dejado Posiciones de transporte Vamos a recoger un remolque Y con un remolque Lo recogemos ya También tiene juego cruzado El nuevo sí El tema Igual que el 14 Igual que el 14 El Perdón el 14 Estoy perdiendo la cabeza Con los números Igual que el 22 El tema es que Aunque tenga juego cruzado Cuando utilizan mods No todos los mods Están en las dos plataformas Solo algunos Entonces en el momento En el momento Que metan mods de PC No va a poder Activar el mod El juego cruzado Tendremos que tener mods Que sean Cruzados también Fíjate que van dos pacas En cada En cada fila Son pequeñicas A ver si da para llenarlos ¿Sabes? Porque yo no sé Si va a dar No tengo que coger Unas cuantas placas NoEN Lo que me jadran A la ¿Qué pasa? ¿Cuándo solo este te requieres? ¿Qué estoy haciendo ahora? Si no, este es el multicuador ahora mismo no funciona Ya como que no tiene servidores ya El 13 creo que sí funciona El 13 si me dejan, esto es lo mañana por la tarde El multi lo voy a abrir Pues seguro se quiere unir Pero no estoy seguro, ¿eh? La última vez sí que lo jugué con regento Vimos jugándolo, pero yo no sé si a día de hoy Funcionará el multijugador No, esto es mío Un chiflado Esto es De De mi propiedad en teoría Porque vamos, yo me pongo a sembrar y a plantar En cualquier terreno, que aquí no parece que no se pueden comprar Los terrenos Tú que la jugaba mejor lo sabes mejor que yo Viejo chiflado Pero es que Hay muchas cosas de aquí que no entiendo Por ejemplo No sé cómo adelantar el tiempo Creo que no se puede Porque la verdad es que la noche no estaría mal pasarla Como si sacamos para rellenar ese remolte Porque se llama viejo chiflado Por cierto, lo que descubrí que tenía un canal de YouTube Digo, voy a seguirlo No sabía que tenía un canal de YouTube Yo es que no he encontrado la manera de pasar el tiempo Creo que no se puede Mira, parece que va a llover No he visto la manera de pasar el tiempo Buenas, espectras Hola Muy buenas Pesta, tú jugaste a este fan Miren su momento Y luego tampoco he conseguido recoger Con el carro de Con el carro este de recoger A granel La paja No he conseguido recogerlo con ese No sé por qué no lo recoge No sé si un bug A lo mejor con alguna actualización O algo se ha ido a la mierda O algo La cuestión es que yo no tengo mod No tengo mod y no debería fallar Porque el contenido base Todo Pero no consigo recoger con el carro Yo tuve el 13 que vamos a jugar mañana por la tarde Ingapero Ingrapero 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 por cierto Y hoy hemos estado haciendo el estreno Un poco revisando Esto cada vez que te bajas del tractor Se apaga la luz Mañana Hoy hemos hecho el estreno Del Del En Youtube De Repasando un poco la saga Del Hoy no toca el 13 Mañana lo traremos en directo Para acá Y mañana Haremos el estreno Del 17 En Youtube Si Y yo creo que con los directos Va a ser complicado Que se ocupe Me he tirado Dos o tres días Sin hacer directos Pero yo creo que no es suficiente Pero bueno Es que estamos En la preetapa De farming ¿Sabes? Espero que para farming Tenerla bien Pero es que tenía todo esto Pensado de hace tiempo Ya te veo mejor De la vuelta Si Pero ya ves Como la tengo Después de forzarla Hoy Vamos a verlo Hoy llevo Todo el día forzándola Con un poco de tiempo Por eso voy a Voy a cerrar Pronto Es una que Es una que terminemos Chequemos para llenar El remolque Pero si Sobre todo Me ha fallado En este farming Me falla un poco Ya ves Que no es que Me falle Sino que Lógicamente Venimos de una farming Que tienen muchísimas opciones De un montón de cosas Porque lo que es farming Me ha gustado Igual que el 13 El 13 para mí Que si lo tiene Estas cosas Que voy a decir Para mí es un farming Perfecto Como casi perfecto Me ha fallado El tema de Que no hay No hay información No hay información No hay información De los campos La información De... A lo mejor Con mo se puede A lo mejor Con mo se puede Pero aquí no puedes ver Información sobre Cómo van los cultivos No puedes ver No hay información Prácticamente La información De hecho No tiene Ni menú Esto es el menú No hay menú En el 15 Sí que le sale Aquí una pestañica En el 13 De poder rotar Por esta pantalla Pero aquí no tiene No he visto tampoco Eh... El tema de pasar el tiempo La guapas de juego Está en inglés Que bueno Eso no es En aquellos tiempos Que salió Y con los tendios Que estaban En aquellos momentos En los asombradores De granja De agricultura Por lo menos Está normal Pero bueno Aún así El juego me ha gustado Me ha gustado 4 euros Yo creo que 4 euros Igual que el mío Me ha gustado 4 euros Pero 4 euros En Eneba Por cierto Si podéis comprar Con mi enlace Si queréis Y creo que Oye Al final no me arrepiento Lo he traído Lo he comprado Más que nada Para traerlo En el vídeo Y al final Creo que Oye Incluso puede estar bien Para hacer una serie O para jugar A ratos A recordar un poco Como yo descubrí Porque en mi caso Descubrí más que recordar Porque yo este no lo jugué Cosa que sí hice Con el 13 El 13 lo jugué tarde Pero lo jugué Jugué después del 15 Lo jugué entre el 15 Y el 17 No recuerdo bien Pero algo lo he jugado Y si puedo Voy a buscar El Farming Simulator 2008 Y a ver si encuentro También el 2009 Que son los dos primeros Que no lo he encontrado Que no lo he encontrado Fue en su canal En su canal de YouTube De hecho ya decía Lo conocí Porque Manolén y yo Que ya Quedábamos para jugar Y a día de hoy No tenemos contacto Pero No somos enemigos Ni nada Lógicamente No puede existir tampoco Amigos Porque ya no nos juntamos Pero bueno Supongo que el aprecio Seguirá estando ahí Y Y bueno Descubrimos el canal Desea por el Eurotrack Pues Manolén Empezó a jugarlo Manolén Empezó a jugarlo Y Y lo queríamos Por el Eurotrack Y ya pues Cogemos amistad con él Y ya descubrí En su canal También Me puse a ver En su canal Y descubrí El Farming El Farming 13 No sé por qué Esto no la coge Me acuerdo De la pantalla En cabezona Y ahora Hablan a GGG Se ha por donde Descubrí el Farming Ya está O sea Vale Ya la mollera Vale Pues vamos a poner La posición De transporte Y vamos a descargar Ahí en la granja ¡Pum! Bueno Acá estamos Vaya susto Me ha dado Estoy pensando Por un momento Que era un Vanley Del 2025 Oye Según como se mire Algunas cosas Está incluso mejor Mira, mira, mira Esto Mira, esto Es que lo voy a tomar Lo que más me ha sorprendido Cogemos el teleférico Nos metemos aquí Arriba la montaña Y aquí se puede apreciar El red tracing Los millones de polígonos Que tenemos por ahí El poder de los gráficos Se ve muy bien Y afuera de coña Se ve muy bien Mal tiempo que tiene Y Y Y estos detallicos No los tiene El farming de ahora No los tiene Los farming de ahora Y Eso Puedes mirar Cualquier puntito Ahí Hay sitios clave Para que son sitios Donde vas a vender Y todo eso Y Me ha sorprendido Bastante La verdad Lógicamente Me gusta más el 13 Si me tuviera que dar Con uno de los retros Me quedaba con el 13 Porque este Y cosas que no Que No los tenía Por ejemplo Yo creo que Mira, el tema Se puede imponer Lo de Lo del tiempo Y tal Creo que Como se puede imponer Pero bueno El 13 Para mí es un Parece mentira Los años Muy bueno Tiene 14 años Cumplí hoy en octubre A final de octubre Es unos días Y mañana nos toca En YouTube Nos toca Echarle un vistazo Hacer un vídeo Voy a hacer un estreno A las 5 de la tarde Con el vídeo Que he ido preparando Estos días Del 11 Y del 13 Van a tocar el 15 Y luego por aquí Después de terminar El estreno Estaremos con Si tengo voz Pues está por ver Hoy tenemos por aquí Con el Esto donde lo dejo Lo dejo Por aquí Porque seguramente No sé Que podrán vender Así Creo que sí No sé Pero bueno Yo lo voy a descargar aquí Y luego ya Como tenemos cargadora Y todo eso Pues ya Vamos a probarlo En un momento Parece que al final Momento 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 Al final No nos vamos La recogedera Para acá Esta mola un huevo Me ha gustado Vale Cuidate lo bien Que las pone Y la física Bueno Oye Por lo desastre Que soy yo Ni tan mal Mañana voy a resumir Esto Para en Youtube Por si queréis Venlo entero Me voy a poner El Mediodía Estará por allí Y Si no pasa nada Este está Está por aquí Sembrando Que mía Ya salió En algunos sitios En algunos sitios Ya está para cosechar Esa máquina Me gusta No la estrella Hoy hemos hecho muchas más cosas Que en el vídeo Hemos tenido más tiempo Tengo que decirlo En el vídeo Como que Al final me colació Un poco Porque no sabía No conocía el juego Y en el del 13 Igual El 13 sí lo conocía Pero me colapsa No sabes lo que hacer Porque hay tantas cosas Para hacer Que no tienen nada listo Y al final En un directo Pues siempre Lo elabora un poco más Ahí están mis vacas Miras mis vacas Que no lo hemos echado De comer al final Pero bueno Algún día Mejor lo echamos De comer Es que no tengo No es cegada hierba Ni nada Y ahí está No sé si es comedero O bebedero Eso Y aquí Será para llenar el agua De hecho Bueno Bueno pues A lo mejor un día Quien sabe Lo probemos Haremos un directo A lo mejor Así random Y hacemos algo Aquí esto La máquina La máquina Que necesito El tema Es que aquí No tengo otro Gastón Tengo Aquí es mierda Bueno pues Voy a Voy a cancelar esto Dice Quien diría En lo que se ha convertido El farming Hoy en día Jaja Pues si La evolución Y desevolución Según se mire Para mí Ha evolucionado Pero hay cosillas Yo siento En los mapas De guía Que los mapas Han flojeado Yo creo que me veo Más cariño Estos mapas Incluidos también Los del 13 En los que Los que hoy en día Ves por Ves los nuevos En los nuevos Juegos De guía En los nuevos farming Estos mapas Como que se les ve Algo Que no Me encanta Que no No los ve En los mapas De ahora No tengo El justice Pero bueno No lo tengo configurado El justice Lo tengo aquí Yo creo que No la va a coger Las pacas Pero eso Seguramente Será para el granel No sé por qué No me ha funcionado El carro De De Cargar a granel La paja No sé por qué Mira Los indicadores Ya es tú Dónde van a ir Las pacas Y es que Eso de atrás El granero Supone que ahí Es donde Tenemos que Meter Granero O más bien Donde se le mete La A ver Bueno Voy a esperar A que caiga Porque es que Si la cojo Así el dinero Voy a tirar Tú Y aún así Y aún así Ya ve Ya ve Dan más prioridad En las marcas Con las máquinas Y sus novedades Que en los mapas En sí Se ven más pobres No estoy Mucho Y nunca Muy apañado Con estas herramientas Madre mía Madre mía Madre mía No las coge Así las coge Pero yo creo Que no Vamos a probar Difícil Va a ser Ponerla ahí O sea Es que aquí no hay Superfuerza El tema Aquí no hay Superfuerza Es que las pinchas Un poco De manera un poco Asquerosilla Es que seguramente Las tenía que meter De punta Es que esto no sé Si está hecho Para esto Ahí va Vamos Que llega Que llega Espectra Socaris Dice Lo del teléfono Ha funcionado Ha funcionado O sea Vale Es para esto Pero no sé Si la ha vendido La ha vendido O no Esto es para venderlas Parece Voy a meter otra Yo creo que era Para guardarlas Pero no es para venderlas Y supongo Que circula Esta granel También Mira los barquis Fíjate los barquicos Que están aquí paseando Se quedan En cuanto pasan Barquicos Eso tampoco Se ve Todo ese tipo de cosas Tampoco se veían Los farm Mira De los mapas oficiales Me refiero A ver No veo bien En este punto Estoy Es que cuesta Traerlas Hacia ti Fíjate que no No las pinchas Bien Voy a intentar Meterlas De punta Esto sigue Mejora mucho En lo nuevo No quiero bajar Esto Bueno voy a engancharlo bien Y ahora lo coloco bien Suelta coño No se quiere desenganchar No se quiere desenganchar A ver Mano muy bien Dice Lo de los palets Tan malo como siempre Ajaja Bueno ahora mejora un poco Porque comparado con esto Ahora lo El impacto este que tiene Sobre la paca Las pinchas Y de eso Me gustó mejor que ahora Antes Supongo que también Hombre Ahora no tenemos Medios para hacerlo Y aparte más tiempo Para Para desarrollarlo Pero Oye Vete a tomar Por culo ya Suéltame ya Dejame ir libre Acá de mierda Voy a dejar aquí La empujo Porque De manera Esto es bueno Cuando queja un poco De El tranquillo Ahí va No Dime que sube La ha agarrado Jesucristo Si Si no la apagan No la han apagado Bueno chicos Pues Quiereis ver lo que hay aquí Esto es un montaje Esto es un teatro Un drama de la vida Dale Que Muchas gracias a todos Por compartir Este farming Que El más viejo Que he podido conseguir Pero bueno Si consigo lo otro Aunque sea fuera De la campaña Esta que vamos a hacer De la pre-campaña De farming 25 Que Empezaremos Con el farming 25 El martes Si consigo Lo nuevo Lo hago Aunque sea después Lo voy a hacer en directo En un día El 2008 Y el 2009 Eso es Suscribir un poco Que esto cuesta dinero Me gastan 4 durazos En este juego Así que Hay que suscribirse En el trabajo Arqueológico Emoticón O cara sonriente Bueno chicos Pues lo dejamos por aquí Muchas gracias a todos Por compartir Este rato conmigo Mañana nos vemos En el 2013 Que a lo mejor Voy a intentar abrir Los multijugados Por si alguien Se lo quiere instalar Y quiere entrar Pero no prometo nada Porque no depende de mi Que funcione Voy a ponerlo Sin DLC Ni nada Sin DLC Tengo la versión Titanium O sea yo no sé Si eso Se podrá desactivar Del DLC O no sé Pero bueno Que ya lo iremos viendo Muchas gracias a todos Un placer Un abrazo Y mañana Mañana Me estoy con el minimizar Para hacer el directo Así que nada Nos vemos Chao Nos vemos Chao